Subida de Pobres La copia del sílabo Vamos, mijo, vamos Bueno, jóvenes, yo me retiro en el nombre del Padre del Visco y del Espíritu Santo Jamón Y vos, mijo, que estabas apestado desde que entramos a clase Agua bendita, recién salí del mal antiguo Bueno, como dice Jesucristo, las malas palabras no nos llevan a ninguno ¡Piedra de la verga! El que tira la última piedra de la verga Y chicos, los que quieran inscribirse al cursito de Monaguillos, tengo una página en Facebook como monaguillosextremos.com ¿Qué más, mijina? Entonces ahora, ¿qué hacemos? No sé, ¿qué se te ocurre? No sé Mi único amor eres tu señor y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Bueno, jóvenes, eso es todo Regresen a su vida de millones de dólares ¡Cabrón, puta, que sabe! ¡Qué pobre! Toma, mijo, cómprate una camisita ¡Cholazo, ló! ¡Cholazo! Unos zapatitos No olvídale a tu ñorita un cafecito Toma, jepito, mijo ¡Combres algo! ¡La de la jep, no puta! ¡Tatay! ¡Coge! ¡No vaya la de la jep! ¿Y cuál es lo de algo? ¡El viejo, cholazo! ¡Baja! ¡Jajaja! ¡Z, bro! ¡Z! Bueno, mijo, esto de organizar algo, no sería una idea ¡Claro! Oye, yo tengo una quinta, yo la pongo ¡Richo! Ya, yo pongo el labo, güey, ya saben Espérenme un rato, voy a llamar a Chuta ¡Chas! ¡Chuta, yo pongo la comida, mijito! ¡Está buena! ¡Garón! ¿Y qué vas a poner? ¿Patona, pizza hat? ¿O me vas a traer muchas? Oye, eso es que yo conozco, doña, yo si te hacen unas ¡Chuta, papas, con cuero, oye! ¡Para llevar esas buenasas, mijo! ¡Qué asco, huevo! ¡Tata, hijo de puta! ¡Vos, bro! ¡Me voy! ¡Está muy buenasas, mijo! ¡Sabe, te trazo, brother! ¡Me voy, Dios mío! ¡Pero basta, ya padito, mijo! ¡Vamos! A ver, Viviana Alvarado Vos dos Radio Gira Juan Carlos Cali ¡Ay, Sancho! ¡Qué verga este gordo, hijo de puta! ¡Le veo muy bien! Bueno, no sé si será gordo, pero ya le veo el nombre Y puta, gordo, Radio Gira Creo que combina el par, idiotas Bueno, jóvenes, por favor, pásenme ya los informes de lo que hicieron en las vacaciones, por favor En especial, vos, gordo, Radio Gira Y si te puedes levantar, porque creo que la grasita no te deja salir del asiento Aquí está, profe, mañana a la misma hora, ¿no? Habla serio, mija Ustedes ya tienen aprobado el ciclo Ya, los cuatro años, ya están ¿Pagaron bien? Ya están, entonces Ya están, ahorita solo hay que esperar que las EAS Hay que amagarle nomás a las EAS Cuatro añitos y ahí les damos el título Sé que no les van a aceptar en ningún lado Multisins, tal vez Pero, bueno, oigan y cuidadito con la avenida de las Américas Es que la otra vez unos guambras mamadines Puntas se van Y cruzan la avenida Y ven, justo venía el Pilsener Pilsener Chele Chao, cerveza Los jóvenes nos valieron vergas, el hombre Pero la cerveza Imposible, cabrón No, no, profe, me parece una falta de respeto Yo ven aquí estoy en serio, quiero ser un profesional Aunque sea tome una prueba o algo A ver, ya una fácil, ocho por tres Pero sin calculadora No, pero así no se vale Si esas cosas están en el sílabo mitad de ciclo No, no tome ahorita No, no tome ahorita